Música Bueno, vamos por acá entonces Cuidado que hay un leve escaloncito Hola No, 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 no Bueno, empezamos por acá Cuando se libera alguno de los palcos ¿Me escuchan bien desde allí? ¿Sí? Bueno, la idea en el recorrido de hoy Es hablar, es contarles acerca del funcionamiento Del poder legislativo aquí en Argentina Donde nos encontramos hoy Y también hablar un poco de la historia Y de la arquitectura de este lugar Como primera cuestión, recordar Nosotros lo estudiamos en la escuela habitualmente Que el poder legislativo es bicameral Está compuesto por dos cámaras La Cámara de Diputados También llamada la Cámara Baja Y la Cámara de Senadores También llamada la Cámara Alta ¿Sí? Ambas cámaras compuestas por representantes Nosotros las elegimos mediante el voto Cada dos años tenemos elecciones legislativas Este año, por ejemplo ¿Sí? La diferencia es que los senadores Los representantes de la Cámara Alta Son representantes de las provincias ¿Sí? Es una representación institucional ¿Sí? Como nuestro sistema es federal Todas las provincias están compuestas Por la misma cantidad de representantes En el Senado ¿Sí? Cada provincia tiene tres senadores Que las representan Dos por el partido que obtiene Mayor cantidad de votos Y uno por el segundo ¿Sí? En total Si tenemos en cuenta Las 23 provincias Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que también está representada En la Cámara Alta Tenemos 72 miembros ¿Sí? En el caso de la Cámara Baja Los representantes Son representantes del pueblo De los ciudadanos ¿Sí? En este caso No todas las provincias Están representadas igual Porque la cantidad de diputados Que representa cada provincia Es proporcional ¿Sí? A la población Esto se establece Con los censos poblacionales Actualmente Hay una relación establecida Aproximada De un diputado Cada 166.000 habitantes La provincia Que más representantes Tiene en la Cámara Baja Es la provincia de Buenos Aires Había algunos De ustedes que provienen de allí ¿Sí? Tiene 70 diputados Actualmente Después viene la Ciudad Autónoma Que también teníamos representantes De la Ciudad Autónoma 25 diputados ¿Sí? Después viene la provincia de Santa Fe Que tiene 19 La provincia de Córdoba Que tiene 18 Mendoza Que tiene 10 Y así sucesivamente Y alguna de las que menos Diputados tienen Como representantes Son por ejemplo Las provincias del sur De la Patagonia Que son de las menos pobladas Solamente tienen 5 diputados Cada una ¿Sí? Ese es el mínimo Menos de 5 Ninguna ¿Sí? Pero hay mucha diferencia Entre 5 y 70 Que decíamos Buenos Aires La que mayor cantidad tiene ¿Sí? En total Entre todas las provincias Tenemos 257 Diputados nacionales ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Si van teniendo preguntas Me van diciendo Bien Ahora a continuación Vamos a ingresar Al recinto De la Cámara de Diputados ¿Sí? Acá en el Poder Legislativo Los representantes Diputados Senadores Discuten los proyectos de ley ¿Sí? Cada Cámara Tiene su propio recinto Que es el lugar Justamente donde Se debaten Se discuten los proyectos ¿Sí? Un segundito por favor Vamos explicando otra cosa Mientras tanto Ustedes saben un poco El proceso Digamos Desde que el proyecto ingresa ¿Cómo es el trabajo? Lo quiero que lo explicamos Un poco Así recordamos eso Uno repito Lo ve en la escuela Pero a veces Cuesta recordarlo Los proyectos Primero tienen tres maneras De ingresar ¿Sí? Al Congreso Puede ser Desde enviados Del Poder Ejecutivo Desde el Poder Legislativo Mismo Grupo de Diputados Grupo de Senadores O la tercera opción Es por iniciativa popular ¿Sí? Quiere decir que el pueblo Puede presentar Un proyecto de ley Una vez que el proyecto ingresa De cualquiera de estas tres formas Es debatido En las dos cámaras ¿Sí? En la cámara por la que empieza Se va a llamar Cámara Iniciadora ¿Sí? Y la cámara que la ve En segunda instancia Es la cámara revisora Puede empezar por diputados O puede empezar por senadores Siempre la primera Va a ser la iniciadora La segunda la revisora ¿Sí? Y en cada cámara El proyecto tiene Dos ámbitos de trabajo Dos instancias La primera no la solemos conocer Porque no es muy difundida En los medios de comunicación Y la segunda Es lo que uno suele ver En la tele ¿Sí? La primera instancia Son las comisiones Tal vez lo escuchamos Nombrar ¿Sí? Pero no es muy Mostrado en los medios Las comisiones Son pequeños grupos Tanto de diputados Como de senadores Según en qué cámara estemos O también las hay bicamerales Es decir Compuestas por miembros De ambas cámaras Cada comisión Se ocupa de un área Temática Salud Educación Turismo Cultura Legislación Etcétera ¿Sí? Entonces según De qué se trata el proyecto Es abarcado Entre una Entre una y siete comisiones Lo tratan Que tengan relación Al tema del proyecto Si eso será un proyecto Vinculado a la salud Bueno seguramente Será tratado En la comisión de salud Y en algunas más Es decir que ahí se da Un tratamiento especializado Del proyecto ¿Sí? Ahí debaten los legisladores Que lo componen Muchas veces van especialistas A asesorar sobre la materia De ese proyecto A los legisladores mismos Si hay varios proyectos O un mismo tema Tratan de consensuar Un proyecto común ¿Sí? Y el proyecto debe obtener Dictamen de mayoría Para pasar a la segunda Instancia de trabajo ¿Sí? Si eso ocurre Será tratado entonces En las sesiones Las sesiones Es la segunda instancia De trabajo Y es lo que nosotros Solemos ver por la tele Siempre cuando entramos En los recintos Es el ámbito El lugar que uno más ve A través de los medios De comunicación ¿Sí? En las sesiones La particularidad que tiene Es que ahí ya está La cámara completa No son estos pequeños grupos Que decíamos Y nuevamente Se vuelve a debatir El proyecto Pero ya en general Los diferentes partidos Los diferentes legisladores Tienen una postura tomada Frente a ello ¿Sí? Y lo que ocurre Muy importante Y es que se vota El proyecto de ley ¿No? Si la primera cámara La iniciadora Aprueba ese proyecto El proyecto Obtiene una media sanción Entonces pasará A la cámara revisora Y sigue el mismo Proceso de trabajo En las comisiones Y luego en la sesión ¿Sí? Si también es aprobado Por la cámara revisora El proyecto Obtiene otra media sanción Y se convierte en ley Esa ley Esa ley luego pasa ¿Sí? Al poder ejecutivo El poder ejecutivo Tiene que promulgar Reglamentar Y poner en vigencia Esa ley Pero también puede vetarla ¿Sí? En ese caso Si el Congreso Quiere insistir En esa ley Debe hacerlo Con sus dos cámaras Con dos tercios De cada cámara Y si no va a quedar Vetada ¿Sí? Eso sería como El caminito Que hace el proyecto ¿Se entiende? ¿Bien? A ver Vamos a ver Si mi compañera Ya terminó Y podemos explicar Cómo funciona La sesión In situ ¿Sí? En el mismo lugar ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta Hasta acá? ¿No? Ahora Después les vamos a explicar Cuando hablemos Un poquito de este salón No quiero Sí, sí No No Bueno Si no empezamos a hablar Este lugar Donde estamos ahora Se llama Salón de los Pasos Perdidos Es bastante nombrado También en los medios De comunicación Es la antesala El salón que antecede El recinto De la Cámara de Diputados ¿Se dice su vela? Sí Ahora vamos a hablar de eso Es la antesala Que está antes Que el recinto Sí Es como un salón De espera Previo al recinto De la Cámara de Diputados El nombre de Pasos Perdidos Tiene que ver con esa función ¿Sí? Los días de sesión Acá esperan a los legisladores Pueden ser otros legisladores mismos Pero sobre todo secretarios Asesores Y la prensa Los periodistas Los esperan acá Para hacer los reportajes Y el nombre tiene que ver Con esta función De antesala De salón de espera ¿Por qué? Porque habitualmente Cuando uno está esperando Sobre todo Los periodistas Que suelen estar bastante ansiosos Deambulan ¿No? Caminan Van de un lado Para el otro Y esos pasos En ese deambular No van a ningún lado No tienen un rumbo ¿Sí? Por eso se llama Salón de los Pasos Perdidos Porque son pasos Que se pierden ¿Sí? Además Los días que no hay sesión Se utiliza Para otro tipo de eventos Como bien decía la señora Uno de los Usos que se le da Para honra fúnebre De legisladores Como ocurrió Por ejemplo El lunes pasado ¿Sí? Pero también Funerales O honra fúnebre De personalidades De la cultura ¿Sí? Por ejemplo Mercedes Sosa Sandro Leonardo Fabio Caloy Fueron velados aquí Y esas honras fúnebres Son públicas ¿Sí? Las personalidades De la cultura ¿Sí? En general Son personas reconocidas Por su trayectoria Su profesión Y es como que La gente viene A despedirlas ¿Sí? Bien También se hacen Otros tipos de eventos Pueden ser eventos políticos Por supuesto Pero también eventos sociales Una conmemoración Una entrega De alguna distinción Y eventos culturales ¿Sí? Por ejemplo La orquesta de cámara Del congreso Toca todos los últimos lunes De cada mes En este lugar ¿Sí? Con entrada lunes Libre y gratuita A veces se han hecho Presentaciones de libros También ¿Sí? Algunas que otra vez Alguna exposición ¿Sí? Bastante diverso El uso que se le da Al espacio ¿Sí? Como ven Tenemos dos grandes cuadros ¿No? En los extremos Nos vamos a girar un poquito Vamos a hablar primero Del que tenemos En el extremo de allá El cuadro que tenemos Enfrente ahora Se llama Los constituyentes Del 53 Lo que representa Es una reunión previa A lo que fue La sanción De la constitución Nacional argentina 100.853 En la provincia De Santa Fe ¿Sí? Están los mismos Protagonistas Por eso son Los constituyentes Y también Esa reunión Previa fue En la provincia De Santa Fe El artista Que lo hizo Fue Antonio Elise Era un artista De origen Argentino ¿Sí? Y fíjense que el cuadro Tiene como sombras ¿No? Colores oscuros Se nota que es Antigua la situación Bueno, el artista Primero tuvo que hacer Una gran investigación Para conocer Cómo había sido Esa situación Quiénes habían participado Cómo era el lugar Donde se había dado Y después trató De plasmarlo Lo más fielmente posible Para eso Utilizó varias estrategias Bueno, por ejemplo Decidió buscar A personas Que se parecieran A los políticos De aquel entonces Para usarlos Como modelos ¿Sí? Y otra estrategia Que utilizó Fue pintar de noche Alumbrando se a vela Pensemos que En aquel entonces En 1853 No había luz eléctrica ¿Sí? Y vieron que la luz de vela Genera sombras Genera otros colores Bueno, el artista Decidió pintar Justamente de noche Alumbrando se a vela Para poder lograr Exactamente Esas mismas tonalidades Esas mismas sombras Así que entre la investigación Y el momento de hacerlo Tardó casi 12 años ¿Sí? Lo terminó en 1935 Muchísimo tiempo ¿Sí? De hecho El cuadro había sido Originalmente Encargado por la provincia De Santa Fe Pero pasó tanto tiempo Que el valor Cambió mucho Entonces finalmente La provincia de Santa Fe No pudo costearlo No pudo comprarlo Y el Congreso ¿Sí? Terminó sancionando Una ley Para que la nación Adquiera El cuadro Con este destino ¿Sí? ¿Bien? Nos vamos a girar Vamos a ver El otro cuadro El cuadro que tenemos Por aquí Es un poco posterior ¿No? A la situación Que vimos en el anterior Se llama Asamblea Legislativa De 1886 ¿Qué es una asamblea legislativa? Todos los primeros de marzo ¿Sí? Se juntan las dos cámaras Senadores, diputados En el recinto De la Cámara de Diputados Que es el que vamos a ver A continuación Para dar inicio Al periodo De sesiones ordinarias El periodo De sesiones ordinarias Va del primero de marzo Hasta el 30 de noviembre ¿Sí? Durante ese periodo Las dos cámaras Sesionan ¿Sí? Habitualmente Una vez por semana ¿Sí? En febrero Puede haber sesiones Pero serían Extraordinarias Tienen que ser convocadas Por el Poder Ejecutivo Lo mismo en diciembre O también en diciembre A veces se extiende El periodo ordinario Cuando algo no se llegó a tratar ¿Sí? Ese primero De esos primeros de marzo Además de juntarse La asamblea Viene el presidente De la nación Acá al Congreso Y da un discurso En esa inauguración Sobre el estado De situación del país Su gestión Lo que planea hacer Etcétera ¿Sí? Esa es la situación del cuadro Pero del año 1886 ¿Alguien se acuerda Quien era el presidente? ¿El entonces? Está en... Roca, muy bien Está en el centro ¿Sí? Tiene la banda presidencial Medio pelado Y observen que tiene Como una venda blanca En su frente ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el recinto Que estamos viendo En el cuadro En realidad No es este edificio ¿Sí? Este palacio legislativo Ahora vamos en ratito A desarrollar un poco De la historia Pero recién se empezó A construir en 1898 En 1897 Los cimientos ¿Sí? Pero en 1898 Empieza así la construcción No existía en 1886 ¿Dónde estaba ubicado El Congreso En aquel entonces? Al lado de la Casa Rosada Plaza de Mayo ¿Sí? Ubican la Casa Rosada Al lado está ahora El edificio de la FIP ¿Sí? Ahí donde funcionó la FIP Estaba el Congreso Antes De hecho adentro Está ese recinto Como un museo Digamos Conservado Y se puede Se puede visitar Inclusive Es bastante Más reducida La visita Pero se puede visitar Bien ¿Qué le pasó a Roca? Entonces decíamos Él iba caminando En unos pocos metros Desde la Casa Rosada Hacia el Congreso En ese trayecto ¿Sí? Alguien que no estaba De acuerdo Con alguna de sus políticas De sus medidas Le tiró una piedra Y lo hirió Por eso aparece retratado Con su venda blanca ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró De nacerse Este cuadro? No, este cuadro Tardó bastante menos No es como el otro ¿Sí? El otro tardó 12 años Este incluso se dice Que fue basado En una fotografía No sabemos Si es realmente así Pero fue más Más corto El periodo De elaboración Y el artista Que lo hizo Que creo que no lo dije Fue Juan Manuel Blanes Un artista De origen uruguayo Lo que sí tenía Blanes Era una particularidad En vez de firmar Sus obras De la manera tradicional En una esquinita Por ejemplo como hace Alice O a veces atrás también ¿No? Son firmados Él lo que hacía Era pintarse Dentro del cuadro Como un personaje Se autorretrataba ¿Dónde lo podemos ubicar? Fíjense que arriba Del cuadro A la derecha Hay un balcón Con gente asomada ¿Sí? Bueno, cuenten El cuarto señor De la pared Hacia afuera ¿Sí? Hay uno, dos El tercero está como atrás Y el cuarto está como Hacia adelante ¿Tiene el gorro en la mano? No es el que tiene El gorro en la mano Pero está justo Arriba del sombrero Está como apoyado En la baranda Tiene su brazo Como contra el pecho Barba, bigote Y pelo negro Pero es mínimo Bueno Tampoco se va a poner Así como principal ¿No? ¿En todos sus cuadros Se incluían? No sé si en todos Pero en sus grandes obras Él tomaba esta decisión ¿Sí? Blanes No, uruguayo Pero era bastante conocido Porque era el que hacía Los retratos de Urquiza Era el retratista Favorito de Urquiza ¿En esa época existía La luz eléctrica? Sí, sí, sí Pero además cuando Él pintó este cuadro Sí, ya era siglo XX ¿Sí? Y ahora Uy Preguntas hasta acá ¿No? Bueno ¿Vamos a entrar al recinto? ¿Sí? Vamos por acá Cuidado Nadie se me tropiece Se van a colocar aquí En este palco Sí, aquí Hacenme así un poquito más Bueno Estamos todos ¿No? Sí Estamos en el recinto De la Cámara de Diputados ¿Sí? Estoy segura Que lo vieron por televisión Si no habían venido antes Pues en un ratito Vamos a visitar El recinto del Senado ¿Sí? De la Cámara Alta ¿Bien? ¿Se acuerdan? Dijimos acá Se juntan a sesionar Habitualmente es los días Los días miércoles Sí es la sesión Ayer por ejemplo Hubo sesión Los días miércoles Los días miércoles Es el día estipulado Muy excepcionalmente Un día jueves puede ser Pero en general Es los días miércoles Se juntan entonces Decíamos En la sesión Que es la segunda instancia ¿Sí? De trabajo con el proyecto Donde se discute Se debate Y se vota Vamos a explicar Cómo funciona esta sesión Quienes actores participan Dónde se ubican Para que se utilizan Las diferentes partes Del recinto ¿Sí? La tele parece más grande ¿Parece más grande? Puede ser ¿Los sillones están Atornillados al piso? Sí Están Sí 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 Se ve como que Están muy apiñados Muy cercanos Bueno De hecho Ahora Cuando hablemos un poquito De la historia La vamos a desarrollar Pero Cuando se construyó El palacio Había menos cantidad De diputados Porque fue aumentando La población Entonces se fueron Agregando bancas 257 Dicho Fíjense que Hay algunas puertas Que están ya Directamente anuladas ¿Sí? El día de mañana Si agregan Más diputados No sé qué va a suceder Con este recinto No hay lugar Las puertas Las puertas Que están allá En el centro Fíjate Esas dos Ya están anuladas Por bancas Hay bancas adelante No se pueden abrir No son lugares de paso No son pasillos Como hay en las otras Por ejemplo Esa tampoco ¿Sí? Hay dos que sí Esa aquella La de allá Tampoco se utiliza Es un lío Pasar de acá Hasta el medio Y bueno Se utilizan Esas dos centrales ¿Sí? Y después Sí se van acomodando ¿Sí? Una que te senta No puede salir Cada rato Bueno Vamos a empezar Lo primero que vamos a nombrar Es este escritorio principal Que está acá en el centro Van a ver que tiene Un sillón grande en el medio Y hay otros dos A los costados Un poquito más pequeños Ese lugar se llama Estrado Presidencial ¿Sí? Como su nombre lo indica Ahí se ubica El presidente De la Cámara Presidente de la Cámara De Diputados Es un diputado Elegido por la Cámara Para que ocupe ese lugar Actualmente es Emilio Monzó ¿Sí? Él pertenece al partido del PRO Y es de la provincia De Buenos Aires ¿Sí? Cada diciembre Hay que elegir El presidente de la Cámara Bien A sus costados En los otros dos sillones Un poquito más chiquitos Se ubican los secretarios Tiene un secretario administrativo Y un secretario parlamentario Actualmente es secretaria administrativa No son legisladores Son personas que El presidente propone Designas Que son aprobados Por la Cámara Como autoridades Desde la casa Pero no son legisladores Que nosotros elegimos Mediante el voto ¿Sí? Bien Para iniciar una sesión Lo primero que ocurre Es que acciona un timbre Una chicharra En el edificio Es una manera De avisar De llamar formalmente A los diputados Que tienen que venir al recinto Porque está por empezar la sesión Es un llamado formal Ellos ya saben Qué día van a sesionar A qué hora va a empezar la sesión Toda la sesión Se organiza previamente En una reunión De labor parlamentaria ¿Sí? Ahí se organiza la sesión Pero es parte del protocolo Digamos Que suene la chicharra Y llamen a sesión Bien El presidente Se ubica ahí en el estrado ¿Sí? Y luego comienzan a ingresar El resto de los legisladores Que se van a ubicar En las bancas Las sillas en forma De semicírculo Hay 256 Y 257 Con el sillón del presidente Es decir El número justito No sobra ninguno ¿Sí? ¿Cómo se ubican los legisladores? Se ubican por partido político Acá en la Cámara A los partidos Se les llama bloques Y a su vez Los bloques forman interbloques ¿Sí? Bloques más grandes ¿Bien? El interbloque mayoritario Que suele ser en general El oficialismo Se ubica siempre A la derecha Del estrado del presidente Es decir En aquel sector ¿Sí? El interbloque Que le sigue en cantidad O sea La oposición La primera minoría De la oposición ¿Sí? Se ubica enfrente Es decir A la izquierda Del estrado presidencial En este sector ¿Dónde está? Justo Cerquito donde estamos ¿Sí? Y en el centro Se van a ubicar Los bloques O interbloques Hay algunos también Interbloques minoritarios Los que tienen Menos cantidad de diputados ¿Sí? Después cada bloque Interbloque Se organiza como quiere En general mantienen El lugar Si es casi una cuestión De costumbre Pero lo importante Pero lo importante Es que esté todo El bloque junto ¿Sí? O el interbloque junto ¿Bien? Sí Ahora Para que empiece Una sesión Tiene que haber quórum Tiene que estar Por lo menos La mitad más uno De los diputados presentes Tiene que estar La mayoría Para que la sesión Pueda empezar ¿Sí? La mitad más uno Es 129 diputados ¿Cómo hacemos Para verificar Para corroborar Que haya quórum? Bueno Para eso El recinto Cuenta con un sistema Electrónico ¿Sí? Cada banca Cada sillóncito Tiene un sensor Que se activa Con el peso ¿Sí? Cuando cada legislador Legisladora Se sienta en la banca La banca se baja Hace tope Y activa el sensor Entonces la banca Siente el peso Siente la persona sentada ¿Sí? Esto está conectado A través del piso Que tiene todos los cables Un piso técnico ¿Sí? Con las pantallas Con los tableros electrónicos Ahí va a figurar Seguramente lo hayan visto En la tele La cantidad de presentes La cantidad de ausentes Si hay quórum o no ¿Sí? A medida que se van sentando Suma los presentes Y resta los ausentes Cuando llega a 129 Dijimos que era la mitad Más uno Aparece quórum Y la sesión puede empezar ¿Se entiende? Sí Bien Una vez que inicia la sesión Que hay quórum Lo que va a suceder luego Van a ver que allá Hay un mástil ¿Sí? Bien Seiza la bandera El presidente llama A dos diputados Para usar la bandera nacional Y luego se cantan Las estrofas del himno nacional En general Hay un cuarteto de cuerdas En el centro Perteneciente a la orquesta De cámara Del congreso Que interpreta El himno nacional ¿Sí? ¿Dónde se ubican? En el centro Ahí alrededor de la mesa Esa semicircular Suelen estar ¿Sí? Bien Entran ese ratito Y después se van Que se quedan Toda la sesión Ahí Bien Y luego inicia el debate ¿No? Decíamos La discusión De los proyectos Que tengan para tratar En cada sesión El quórum No hace falta Que se sostenga Durante toda la sesión Pensemos que las sesiones Suelen durar muchas horas ¿Sí? A veces más de un día Inclusive de corrido Entonces el quórum No es necesario Que se mantenga Todo el tiempo ¿Sí? Se necesita para el inicio Y bueno Y al momento De hacer la votación ¿Sí? ¿Cómo votan? Van a ver que en las bancas En las partes de las mesitas Hay una placa dorada ¿Sí? Tiene un cuadradito negro Que es como un huequito ¿Sí? Y dos botones Uno que dice no Y uno que dice sí ¿Lo ven? Sí ¿Sí podemos dejar abierto esto también? Excelente Ahí está No, prepara el archivo Ah, perdón Bueno Primero tienen que ingresar su dedo En el huequito Este huequito Es un lector de huella digital ¿Sí? Es de manera que se identifica Para evitar que cualquier persona Que no sea diputado Intente votar ¿Por qué? Que actúe el sensor de Cuando me senté No quiere decir que sea yo al diputado Claro En el momento de votar Se puede hacer una persona Dar fórum Y no ser diputado Se supone que eso no debería pasar Hay mucha gente de seguridad Controlando ¿Sí? Pero ahí Cuando eso sucedió El tema de la votación Había otro sistema No estaba este sistema electrónico Lo vamos a ver después afuera Era electromecánico Este sistema electrónico Se instaló en el 2001 ¿Sí? No hace tanto tiempo ¿Están registrados todas las huellas digitales? Cuando un diputado asume Se registran todas las huellas digitales Porque incluso todos los ingresos Del palacio De los anexos Son con huella digital ¿Sí? O sea que no ingresa nadie por otro Claro Claro Entonces se registran Se identifican ¿Sí? Y luego tienen 15 segundos Para votar Por sí o por no Apretando cada votón Según lo que quieran votar En cada proyecto En el caso de que quieran abstenerse Abstenerse Le tienen que avisar previamente ¿Sí? Al presidente Que se van a abstener ¿Sí? Antes de la votación Se identifican Dan su presente Pero no apretan Ni si ni no ¿Sí? Y los resultados Aparecen reflejados En los tableros electrónicos ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí ¿Qué más tenemos en este recinto? Dijimos El estrado presidencial Y el mástil Fíjense que hay dos palcos En los extremos Este donde están ustedes Y del otro lado Hay uno igual Se llaman palcos bandeja Durante las sesiones Acá se ubican los secretarios Y los asesores De los legisladores De aquel lado Los asesores del oficialismo Y de este lado Los de la oposición Es decir que es concordante A la ubicación De los diputados En sus bancas ¿Sí? En el centro Van a ver que hay dos mesas Una mesa rectangular Y una mesa Que tiene forma De media luna O semicírculo La mesa rectangular Es la mesa Que utilizan Los taquígrafos ¿Saben lo que es un taquígrafo? Las personas que van registrando Que van tomando nota Todo lo que se dice En la sesión Con la particularidad Que utilizan símbolos Signos Porque de esa manera Pueden ir a la par Del discurso ¿Sí? Pero una pregunta Viendo tanta tecnología Ahora es que no me preguntó Antes de que continúe Con todo lo que ellos registran Eso se traduce Y se hace el diario de sesiones El diario de sesiones Es el documento Donde queda asentado Todo lo que se dijo En la sesión ¿Sí? Se considera que la taquígrafía A pesar de haber Las grabaciones audiovisuales Y demás Es la manera más fiel ¿Sí? Se considera que el resto De los sistemas Pueden ser adulterados Más fácilmente En cambio Los taquígrafos Ellos dejan fidelidad Digamos De que lo que registraron Además hay más de uno Trabajan día tres ¿Sí? Se van rotando Cada cinco minutos Dos toman notas Un tercero que va Siendo revisor ¿Sí? Y Perdón Y No sé si son como escribanos ¿No? Pero ellos se hacen cargo De que lo que registraron ¿Sí? Es lo que se dijo Y además Muchas veces pasa que Los legisladores No llegan a decir todo En su discurso Porque tienen poquito tiempo En general solo cinco minutos Para hablar Ellos pueden agregar En la versión taquígrafica Lo que no Terminaron de De expresar O revisar incluso Su discurso En la versión taquígrafica Pero los taquígrafos También pueden Describir Otra cosa Por eso hay más de uno Tomando nota Y también se pueden apoyar En todo caso Si tienen alguna Duda En el En el Registro audiovisual Pero se sigue considerando Que la forma más fiel Para los diarios de sesiones Sigue siendo la taquígrafía Y eso se guarda en papel Papel Y ahora también tenemos Las versiones digitales ¿Sí? Incluso Digamos Ellos toman Algunos Las toman en papel Pero cuando lo traducen Después queda la versión escrita Que se imprimen en general Como si fueran Libros Digamos Por año Con los diarios de sesiones Pero también ahora Tenemos las versiones digitales ¿Sí? Por ejemplo Si uno quiere solicitar A la biblioteca Para leer algún diario de sesión De alguna sesión en particular Directamente lo puede solicitar Por mail Por ejemplo En un PDF ¿Sí? Claro Ahora también tenemos Esa posibilidad Que es también más fácil Bien Y la mesa que tiene forma De media luna ¿Sí? O semicircular Se llama mesa ministerial O de interpelación Cuando viene algún ministro Del poder ejecutivo A ser interpelado Se ubica allí No es muy habitual En general Cuando citan a un ministro Lo hacen en el ámbito De la comisión No tanto en el recinto ¿Sí? Quien viene así Cada dos meses A cada cámara Es el jefe de gabinete De ministros Cuando viene en ese caso Suele ubicarse en realidad En la mesa de taquígrafos ¿Por qué? Fíjense que la mesa ministerial La silla Está mirando al estrado Porque el que le dirige La palabra es el presidente Cuando viene el jefe de gabinete Como da un informe Se le suele llamar Sesión informativa Si se sienta En la mesa de taquígrafos Porque de esa manera No queda de espalda A los vigiladores Queda de frente Da un informe Y después responde las preguntas Y ahí sí Los taquígrafos Se suelen ubicar En la otra mesa Que la ponen como de costadito Esa es una cuestión Medio excepcional ¿Sí? Y lo último Que vamos a nombrar aquí Son las galerías Fíjense que tenemos Tres pisos de balcones ¿Sí? De cada lado La primera galería Semicircular Es reservada Es para invitados especiales ¿Sí? Por ejemplo Cuando asumen los diputados Es muy Generalmente Vienen su familia Sus familiares Bueno Se suelen ubicar allí Claro La primera galería Por detrás del estado De estrado Por detrás Donde están ustedes Es para la prensa ¿Sí? Para los periodistas Y los dos pisos superiores Tienen que estar acreditados Previamente ¿No? Los dos pisos superiores De ambos lados Están destinados Al público en general Esto es una diferencia Muy importante Con el recinto del Senado Que vamos a ver un rato ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Hablamos al comienzo De la representación? ¿Sí? Dijimos que los senadores Representan a las provincias Es una representación institucional Y los diputados En cambio Representan a los ciudadanos Al pueblo ¿Sí? Por eso En este recinto Tenemos un lugar Destinado al público En general Después cada gestión Establece ¿Aquí la puede entrar? Eso lo establece Cada gestión El criterio de ingreso ¿Sí? Pero a mí me interesa Señalar esta diferencia Ya en el espacio físico ¿Sí? Que tiene que ver Con la representación Pensemos Que este edificio Se construyó Para hacer congreso ¿Sí? No es que después Se utilizó ¿Sí? Fue pensado ¿Sí? Ahora vamos a hablar Un poquito de la historia Para hacer el congreso nacional ¿Bien? Preguntas hasta acá De esta parte como más técnica Si no paso un poco más A lo histórico Y lo arquitectónico ¿Sí? ¿Y el público en general? ¿Puede participar? ¿O tiene que mantenerse Actualmente te tienen que autorizar ¿Sí? Para ingresar Pero si uno viene Como público A presenciar una sesión No puede participar ¿No? A presenciar No, no No, no Uno está siendo representado A través de la voz De los representantes Que nosotros elegimos Mediante el voto Uno viene a ver A escuchar Nada más No puede participar De otra forma ¿Sí? Por lo menos En este ámbito De la sesión ¿Sí? Después uno podría decir Bueno, puedo presentar Un proyecto por iniciativa popular Digo, ahí tenemos otra manera Pero si no Estamos siendo representados Como ciudadanos A través de la voz De los diputados ¿Sí? Acá Recordemos además Que por el sistema De, digamos Cómo se calcula A través de los votos Los diputados Del sistema Adont Están representados Muchos partidos políticos ¿Sí? Muchas diferentes voces Que en el Senado Es un poco más difícil Porque Habíamos dicho Que era solamente Por los dos primeros partidos Que obtienen votos ¿Sí? En este caso ¿Sí? Hay por ejemplo Partidos que tienen Un solo legislador En la Cámara ¿Sí? Hay muchos Hay 34 partidos distintos ¿Sí? Después se arman Los interbloques Que decíamos ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien Vamos a pasar un poco A la parte más histórica Y arquitectónica Que algo habíamos Esbozado anteriormente ¿Sí? ¿Ustedes lo vieron De afuera un poquito El palacio? Por ejemplo Desde la plaza Que está enfrente ¿Sí? Vieron que la entrada principal Está frente a la plaza ¿Sí? Que está la escalinata La explanada Esa es la entrada principal Ustedes entraron Por Avenida Riva Dabea Que es un lateral Del Congreso Es el ingreso Para el lado de diputados El edificio está como Dividido en dos Podríamos decir No exactamente por la mitad Pero está como Dividido en dos En lo que es la administración Diputados La administración Senado ¿Sí? Por el lado de Hipólito y Goyen Se ingresa a la parte de Senado Nosotros vamos a como Cruzar por adentro ¿Sí? Y ahora estamos ubicados Sobre la calle Combate de los pozos Si ustedes ven desde afuera Del edificio Van a ver que en Combate de los pozos Se ve como esta forma De hemiciclo Que asoma del edificio ¿Sí? Es este recinto Donde estamos nosotros Se ve como una especie De panza Por decirlo coloquialmente Es este recinto Las galerías superiores Se ven algunas Que tienen las cortinitas abiertas ¿Sí? Tienen ventanas Que dan al exterior ¿Sí? Estamos en el extremo Opuesto de la entrada principal Para que más o menos Se ubiquen espacialmente Donde estamos ¿Sí? ¿En general ¿Por qué no tiene luz natural? Y porque no Acá las únicas ventanas Son arriba No hay su El poquito Que entras por el vitral No es suficiente No, pero me refiero En el techo ¿Podría haber aberturas O algo Para que esté más iluminado? Fue el proyecto Del arquitecto Que ahora vamos a hablar Y la entrada principal ¿Se usa algunas veces? Se usa únicamente Cuando viene El presidente De la nación Por ejemplo Para la asamblea legislativa Los primeros de marzo Cuando viene Un presidente De algún otro país En una visita De estado Que se le llama Y cuando se hacen Honras fúnebres En el salón azul El salón azul Es un salón Que está contiguo A pasos perdidos Está del lado Del senado Está cerrado Actualmente Por restauración Desde marzo Del año pasado Ahí se hacen Honras fúnebres De presidentes Y vicepresidentes De la nación Esas honras fúnebres También son públicas En ese caso Las personas que vienen Ingresan Por las puertas Principales Que se llaman Puertas de honor La entrada principal Justamente Se le hace honor Al presidente De la nación Presidentes de otros países O presidentes O vicepresidentes Fallecidos Con esa apertura Puede ser que En alguna ocasión Se haya abierto Por ejemplo Para una noche De los museos Alguna cuestión Así media excepcional Pero si no Estipulado por normativa Esas tres ocasiones Bien Y este palacio Legislativo Es de fines De siglo XIX Como les había comentado En 1898 Comienza la construcción Los cimientos En 1897 Y unos años antes En 1895 Se hizo un concurso Internacional Donde se presentaron Casi 30 proyectos Arquitectónicos Para el nuevo Palacio Legislativo El ganador Fue el proyecto De Víctor Meano Un arquitecto De origen italiano Él fue Quien diseñó Víctor Meano Fue quien diseñó Este palacio Hermosísimo Que estamos visitando El estilo Que eligió Víctor Meano Es un estilo Ecléctico Una mezcla de estilos El eclecticismo Era característico De aquella generación Del 80 Que se le llama A ese momento histórico También en el momento De la construcción Del Estado-Nación Y pensemos que Europa Era un modelo muy fuerte A seguir Sobre todo En varios aspectos Uno de ellos La arquitectura Con lo cual En Argentina Y especialmente En Buenos Aires Que buscaba ser Como la ciudad moderna europea Intentaba imitar Estos estilos arquitectónicos Habían comentado Que habían visitado El Teatro Colón Seguramente Van a encontrar Muchas similitudes Es del mismo momento histórico Y además Víctor Meano También fue uno De sus arquitectos Claro Ya fueron tres arquitectos Claro Sí, por eso Uno de los arquitectos Víctor Meano De hecho Fallece en 1904 Así que no llega A haber inaugurado Ni el palacio Ni el Colón Ninguna de las dos cosas Este palacio Se inaugura En 1906 Con el presidente Alcorta Y el arquitecto Que sigue la obra Es Julio Dormal Un arquitecto belga A pesar de ser inaugurado No estaba completamente Finalizada la obra Va a tardar bastantes años más Recién en 1946 Se da por terminada la obra Es decir Casi 50 años Desde 1898 Muchísimo tiempo Y dentro de este Eclecticismo Que hablábamos Hay dos estilos Que más vamos a ver Que prevalecen El estilo grecorromano Y el neoclásico Fácilmente identificable Por ejemplo En las columnas En la fachada Que la nombramos Y los materiales Que se utilizaron Provienen mayormente De Europa también Los mármoles Por ejemplo Vamos a ver El mármol rosado Con metas blancas Se llama Proviene de España Del área de Alicante El mármol beige Que vamos a ver En la parte superior De la pared Es el único argentino El mármol blanco En este caso Lo vemos en los marcos De las puertas Lo vimos en las escaleras Por ejemplo Por las que subimos Son de mármol De Carrara italiano Los vitrales Vamos a ver varios En el recorrido Son franceses Pero los motivos Fueron diseñados En Argentina Por eso son motivos Vinculados a lo nacional En este caso Vamos a ver Que el motivo central Es el escudo Nacional No, están apagadas No, no se prenden todas Cuando no hay funcionamiento Si no Si se necesita Se prenden todas Pero si no Se deja prendidas algunas De hecho Hay más reflectores También Por ejemplo Que están apagados Y la madera No toda Pero la que predomina En general Que vamos a ver En el recorrido Es nogal italiano ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Las columnas también son de marmol? No, no Lo que está arriba Es mapostería Como O sea El mármol llega Hasta la primera galería ¿Sí? ¿Y el mármol de Argentina ¿Sabe de dónde es? El Vell De Córdoba Del área Digamos De las sierras ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Esa columna No es de mago ¿No? No, no Es mampostería Llega hasta la primera galería Nada más ¿Sí? Pero la parte de abajo Pareciera como Sí, sí, sí Hasta ahí Hasta ahí nomás ¿Sí? Después ya es mampostería Sí Lo juntaba A los chicos de restauración Que por ejemplo En la galería Esta que está Atrás del recinto ¿Ven? Como La arcada Digamos Que está Que está Que De arriba De las ventanas De la abertura No tiene ventanas ¿Sí? Eso por ejemplo Cuando estuvieron Haciendo la restauración Está hecho de madera Y arriba está pintado ¿Sí? Que las de las otras galerías Semicirculares No, por ejemplo Y se fijan Incluso Son distintos Los dibujitos Es verdad ¿Sí? ¿Cuántos años Que lo están restaurando? La restauración Arrancó en el 2011 Y a partir del 2012 Toma otro carácter ¿Por qué? Porque este palacio Está declarado Monumento Histórico Y Artístico Nacional Desde 1993 ¿Sí? Por lo tanto Es patrimonio nacional Y tiene que ser tratado Como tal En la restauración Tiene que ser tratado Como un edificio patrimonial Y por lo tanto Seguir Determinadas normas Y a partir del 2000 Exactamente De hecho Hasta ese momento Las pocas restauraciones Que se habían hecho No seguían ninguna Norma de ningún tipo ¿Sí? No por Digamos Por falta de conocimiento Porque tampoco había sido Declarado Mucho tiempo atrás Como monumento Entonces A partir del 2012 Toma esta característica ¿Sí? Y bueno Sigue la restauración Van por salones En realidad Pensemos que este palacio Requiere una restauración constante No solo de restauración Sino de conservación ¿La sala está finalizada? Sí Estaban arriba Terminando unas cosas De la última galería Pero mayormente Fue restaurada en 2013 ¿Sí? En 2015 Se hicieron las galerías Y están terminando La parte de arriba Sí Este año En enero Se hizo todo lo que es El estrado presidencial El mástil ¿Cómo se dice? Toda la madera Como que se lijó A cero ¿Sí? Bueno Esta parte no Todo lo que es el estrado Y el mástil ¿Sí? No, esto también Los palcos también Toda esta parte así Ay, mira acá abajo Sí ¿Sí? Esto se hizo ahora en enero Durante el receso Por supuesto Tiene además la particularidad Que es un edificio vivo Que convive ¿Sí? Constantemente Con el trabajo parlamentario No es que se cierra Para la restauración En otros lugares Por ahí lo hacen así Pero entonces acá Los momentos de receso En enero O en vacaciones de invierno Es donde más Se aprovecha A trabajar En la restauración ¿Sí? Bien ¿Continuamos? ¿Les parece bien? Vamos por aquí Cuidado Con la Vamos a ver Una cosita En el extremo de allá Y un salón Que está aquí Y después vamos a ir Por el lado del Senado ¿Sí? Cuidado Nadie me se me tropiece Identificación De los diputados ¿Se acuerdan que dijimos Con los botones que vimos? Pero las pantallas No eran tableros electrónicos Por lo tanto Los votos salían reflejados En este panel Se encendía las luces rojas o verdas ¿Sí? Según lo que votara cada una Y el recuento de la votación Esto estaba adentro Por supuesto Y ahora está acá Con lo cual Con lo cual en el recorrido Vamos a ver Que en general Se mantienen los mismos colores Las mismas tonalidades Pero los dibujos Van cambiando Y en algunos salones Aparecen estas Como estructuras redondas Circulares de vidrio Se llaman óculos O claraboyas También se le dice Son como ventanas de luz ¿Sí? A la planta baja Recordemos que estamos En el primer piso ¿Sí? En los lugares Donde hay óculos Por supuesto Tiene que haber vitrales En los techos Las ideas que traspase La luz natural ¿Sí? Los vitrales que tenemos aquí Representan los ideales De progreso De aquel momento De la construcción del palacio También son franceses ¿Sí? ¿Cuáles son los ideales De progreso? Bueno, el primero Que tenemos justo arriba El nuestro Representa el comercio ¿Sí? El segundo Representa las artes El tercero En el centro La justicia El cuarto Representa La ciencia Y el último El más alejado ¿Sí? La agricultura También en relación A los recursos naturales ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar Al Senado ¿Vieron esa puerta Que acabamos de atravesar? Bueno, este es el límite Entre el sector de diputados Y el sector del Senado Cuando hay algún evento importante En alguno de los dos sectores Esa puerta se cierra Para que no pase gente ¿Sí? Por una cuestión de seguridad Bueno, muy bien Vamos por acá Debemos dar toda una vuelta Hasta llegar al recinto De senadores Bien, vamos por acá Bien, vamos por acá Bien, vamos por acá Aquí, adelante. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Estoy bien? Hola, adelante. Vamos a este primero. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Aquí nos encontramos en el Salón Eva Perón o también se lo llama el Salón Rosado. Es la antesala del recinto de senadores. Detrás de esas puertas se llega a ver algo del recinto donde se van a reunir los senadores para llevar adelante los debates. Es decir, este es un lugar de paso de los senadores. También pueden llegar a venir a tomarse un café. Y también es un salón que se utiliza para conferencias, reuniones. Últimamente también está funcionando para las reuniones de comisión. Y este salón originalmente no estaba decorado de esta manera, sino que se lo decora en tonos rosados luego de que se aprueba en nuestro país la Ley de Voto Femenino en 1947. Esta ley no solo permite votar a las mujeres, sino que también puedan ser legisladoras, si así lo desean. Es por eso que en 1952 van a asumir las primeras legisladoras de nuestro país. Y para ese año este salón va a estar decorado todo en tonos rosados para marcar la presencia femenina en este lugar que era muy hostil con ellas. Fue muy difícil llegar a que finalmente se apruebe esta ley. A pesar de que se aprueba la ley, en 1947 la mayor parte de los partidos políticos no presentaban a mujeres en sus listas. Es recién en 1991 que se aprueba la Ley de Cupo Femenino que establece que debe haber por lo menos un 30% de mujeres en las listas. De esta manera, en este momento, las legisladoras son más del 40%, que es un gran porcentaje, en comparación con otros países del mundo, así es un muy buen porcentaje. Y de hecho, hace dos años se ha aprobado la Ley de Equidad que establece que debe haber un 50% y 50%, es decir, 50% de mujeres y 50% de hombres en las cámaras. Estas, las elecciones de este año, son las primeras elecciones en las cuales vamos a ver las listas intercaladas, con hombre, mujer, hombre, mujer. Y bueno, dentro de dos años más, ya la Cámara de Diputados va a estar conformada por 50% de cada uno y dentro de cuatro años más, la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el mandato de los diputados es de cuatro años, se renuevan por mitades y en cambio los senadores de seis también se renuevan por tercios. Entonces, recién dentro de cuatro años tendríamos todo un Congreso con 50% de mujeres y 50% de hombres. Muy bien. Con respecto a los materiales que hay en este salón, las paredes, las paredes vemos madera, esta madera es nogal de Italia, los pisos son roble de eslabonia, ya ha sido restaurado este salón también. Bien, y vamos a observar las luminarias que son de cristal de Bacarat, uno de los cristales más costosos que existen y son de las pocas luminarias que quedan originales en este palacio. Ya que, bueno, con la última dictadura militar lo que funcionaba aquí era la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que estaba compuesta por tres oficiales de cada fuerza. Esto, por supuesto, no había democracia, esto estaba cerrado, no se sabía muy bien qué ocurría. Lo único que se sabe es que cuando se vuelve a la democracia se encuentran con un gran saqueo, principalmente de mobiliario y luminarias. La mayor parte de las luminarias que vemos por los pasillos y en los salones que estuvimos visitando no son originales, tuvieron que ser repuestos. Por último, aquí tenemos en esta vitrina los velos sudarios que cubrieron el cuerpo de Eva Perón cuando fue traído desde España hacia nuestro país. Estos velos estaban por ser rematados en España en el año 2004 y fueron adquiridos por la empresa Aerolíneas Argentinas quien los obsequia al país y se decide que se coloquen aquí ya que este salón lleva su nombre. Por ser también justamente una de las mujeres que lucha por este derecho político, es quien le termina de dar el último empujón a la ley si se quiere. Así que se venía en realidad luchando por estos derechos o sea, décadas y décadas pero bueno, finalmente se termina en el mandato de su esposo en el 47. ¿Alguna pregunta? Sí, pero con respecto a todo. ¿Se grabó alguna película acá adentro? Sí, El asesinato en el Senado. Ah, te iba a decir. Sí, sí. ¿Fue acá? Sí, sí, fue acá, se filmó acá. Después no sé si hay alguna otra película que se haya filmado acá. Pero que yo sepa, esa sí. Después hay varias que se han filmado en el Palacio de Justicia. ¿El Tribunal? Claro. ¿El secreto de sus ojos? El secreto de sus ojos y hay una más, más nueva también. Y después lo que sí, por ejemplo, he visto que en el salón oficial de la biblioteca, que también está dentro del palacio, que también está en restauración, no lo vamos a poder ver, se ha filmado un videoclip de Catupecumachu. Ah, mirá, si es la primera puerta de aquel lado. Claro, de allá. Bueno, vamos a pasar al recinto por acá. Por aquí, bajamos. Vengan, vengan, un poquito más. Bueno, y aquí nos encontramos en el recinto donde se va a reunir la Cámara de Senadores. Como verán, el salón es parecido al recinto de diputados, lo único que es bastante más pequeño. El sistema para, digamos, el sistema para ver la cuestión del quórum es exactamente el mismo, con sensores en las bancas, sensores de peso. La información se va a ver también en las dos pantallas. Y aquí los senadores lo que tienen son pantallas táctiles. Van a votar directamente sobre las pantallas y el lector de huella digital se encuentra al costado. No tienen los nombres. Aquí no tienen los nombres tampoco. Pero sí tienen ubicación fija. Sí, también se sientan siempre en el mismo lugar. ¿Alguna pregunta? Aquí también tenemos un vitral con el escudo nacional. Y este recinto es de los últimos salones que se han restaurado. Como verán, se ve bastante luminoso. ¿Qué capacidad tiene entonces el senador? 72. Son tres por cada provincia más la ciudad autónoma. A mí me gustan las anécdotas. Las anécdotas. ¿Alguna situación de peligro, de muerte, algo que haya sucedido en alguno de estos que vimos? Y el asesinato en el Senado que fue que querían matar a Lisandro de la Torre y terminan matando a Bordavere. Fue lo que ocurrió acá y fue como el gran hecho histórico que ocurrió así de peligro, de muerte, que fue en ese sector. Ay, Dios. Sí, fue ahí. Fue acá en las bancas que ocurrió. Después, que sepa... Había algo más fresco, digamos. Yo tampoco recuerdo lo que había pasado. No, lo más fresco es lo que ocurrió con Olivares. Pero bueno, no ocurrió acá. Fue acá en la plaza. En la plaza. Sí. ¿En esta plaza? En la plaza, sí. Lo vimos mirando en la... Acá las autoridades son el vicepresidente de la Nación, en este momento la vicepresidenta Michetti, y también hay un secretario parlamentario y un secretario administrativo, que no son legisladores. Sí, sí, sí. Y... ¿El técnico parlamentario? ¿El técnico parlamentario? ¿No tiene secretaria técnica parlamentaria? No, que se llame de esa manera no. Eso es que escribe todo lo que... ¿A qué te referís con esto? ¿Y qué te referís con los taquígrafos, a la parte impresa, a toda la parte técnica, la lógica técnica? Sí, todo lo técnico lo manejan personas que manejan el sistema que se ubican ahí en las computadoras. Después los taquígrafos describen con lápiz y papel la mayoría. Solo algunos utilizan el... el escenógrafo, pero la mayoría escriben con lápiz y papel. Pero sí, el sistema está regulado por una persona de sistemas de aquí de la Cámara. Lo mismo todo lo que es el sistema de televisión. En ambos recintos se filman las sesiones completas. Uno incluso las puede ver en los canales de televisión. Existen Diputados TV y el Senado TV y se pueden ver en vivo las sesiones. Son canales que funcionan adentro del Congreso y son esas las cámaras que luego envían la señal a todos los medios... a todos los canales de televisión de aire del país. Desde aquí adentro. ¿Y las sesiones retroactivamente se pueden ver o se hacen? Sí, también. ¿Están grabadas? Sí, están en YouTube. Se pueden buscar. Así es. ¿Puedo ponerme a decir una foto de frente? ¿O no puedo pasar presentada? Sí, sí. El juramento de los senadores electos se hace en esa mesita, ¿no? Sí, exactamente. En esta mesa, bueno, en la misma de Diputados. Así es. En la ministerial. Claro. Se hace. Ahí juran. Bueno. Nos vamos a retirar entonces. Vamos a ir por aquí. Hay una rampa en el salón rosado. Pero no se sienta ahí. Sí, sí, se sienta. No, sacan la silla. Ah, no estaba ahora puesta la rampa. Pero colocan una rampa ahí. Sí, sí. El atril, ese fue retirado, ¿no? El que está ahí. Es honorable, es una de las naciones. Sí, pero estaba... No me acuerdo dónde estaba ese atril antes. En realidad ese atril se mueve, depende del evento. De la necesidad. Acá debe estar acá porque el otro día hubo reunión de comisión. Ah. Bueno, muy bien. Vamos por acá. ¿Está cerrado de noche o siempre hay una guardia? Siempre hay guardia. Siempre hay gente de seguridad. ¿Y las oficinas de los diputados son acá? La mayor parte de las oficinas se encuentran en los edificios anexos. ¿Que están en otras? ¿Que están? El edificio anexo de la Cámara de Diputados es el que se encuentra por Rivadavia. Ese edificio todo espejado, muy moderno. Justo enfrente por Rivadavia. Ah. Ese es el anexo principal de diputados. Ahí se encuentra la mayor parte de los despachos de los diputados y también las salas donde se van a reunir las comisiones, por ejemplo. Las secretarías de los partidos políticos, de las comisiones y muchísimas oficinas más. Y después, el anexo de la Cámara de Senadores se encuentra enfrente de la plaza por la calle Yrigoyen. Ajá. Sí. En la planta baja funciona, de ese edificio, funciona la sala pública de la biblioteca del Congreso y en la parte de arriba están los despachos de los senadores. La mayor parte. Después, quienes tienen los legisladores que tienen oficinas adentro del palacio son los presidentes de partido. Acá. Acá. Así es. El resto están en los anexos. No hay nadie. No hay nadie. Y es difícil encontrar a los legisladores acá porque además las pocas oficinas de legisladores que hay no están en el piso donde se hace la visita. No. A veces te los cruzas si hay algún evento y justo vienen o algo así. Pero si no, es más difícil verlos en el palacio el día que no hay sesión. ¿Y el presidente solamente viene cuándo? ¿El presidente de la Nación? Sí. Cuando hay... Solamente el primero de marzo. Ah. Así es. Bueno, vino el otro día por el velorio de Olivares. No, yo no lo vi. Cerraron todas las puertas con todo un operativo de seguridad muy importante. Mucho. ¿Y el asesor está todo internado? No, no, el asesor falleció primero. Adiós. Gracias, Gladys. Adiós. Chao. Chao. ¿Hay algún comedor acá donde se concentra? Sí, se encuentra el comedor de los senadores. Se encuentra también en aquel sector. Pero está todo cerrado, no se puede llegar a ver. Pero es un salón todo de época con, bueno, los muebles de época también, las paredes están revestidas en madera. Muy lindo. Y después, ahora vamos a ir al último salón del recorrido que es el viejo comedor de los diputados. Que se encuentra acá. Ya no se usa más de comedor. Ahora los diputados utilizan en el comedor un salón que hay abajo del recinto. Baja una escalera. No, en realidad es la planta baja porque ahora ya estamos en un primer piso. muy bien. Este es el último salón del recorrido. Es el salón de Lea Parodi. como les venía diciendo, antiguamente era el comedor de los diputados. Digamos, los vías de sesión venían aquí a tomar un café, quizás almorzar un rato. pero ya no se utiliza más para ello. Ahora simplemente se utiliza para algunas reuniones, conferencias y está todo dispuesto también para las reuniones de labor parlamentaria que creo que ya les había comentado un poco que es la reunión que se hace previo a cada sesión para establecer los oradores, el tiempo de cada uno, quiénes van a hablar, de qué se va a tratar la sesión, de qué manera va a transcurrir. El salón lleva el nombre de una de las primeras legisladoras de nuestro país, de Lea Parodi. También fue la primera mujer en tomar la palabra dentro del recinto y en ser vicepresidenta de la Cámara. ¿De qué provincia era? Ay, no me acuerdo. De qué provincia era peronista. Ella también fue parte, formó el partido peronista femenino. Pero no me acuerdo de qué provincia. Yo lo googleé. Bueno, aquí tenemos los mismos tipos de madera que en el Salón Eva Perón, el Nogal de Italia en las paredes y el Robles Lagonia en los pisos. Y decorando los muros tenemos paisajes de las distintas regiones de nuestro país. De Guastavino. De Guastavino. ¿Y las luminarias no son originales estas? No sé exactamente si estas son originales o no. Se ven re antiguas. Las que sí se destacan por ser originales son las del Salón Eva Perón. Eso no significa que todo el resto no lo sean. Claro, claro. ¿Dónde está bueno? Es más dinámico. ¿Qué es de esa cosa de la vida? Una bandera pero que no llego a ver de qué. Bueno, muy bien. Nos vamos a retirar. Los voy a acompañar hasta la salida.